Música Miras con tanta dulzura hermosa que atora Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Con sentirte a ti Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo las machimbares tú Me haces falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo las machimbares tú Yeah Existe ru, 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 ru headquarters nos Sucleid nos parchamos en el hotel Las probé Yes Pasan rocking a Js Courtel Cruz De todas las mujeres que en el mundo las más chingales, tú I'ma get a one of one We see you put fire back Any guy like you, I'ma get no one When you know this, I'ma say that it Miss you die, baby, ooh I'ma tie the card for my yellow, ooh Missing my baby, ooh, ooh There's something about that Baby, got your comfort Even the bigger than me don't andar For the day with me and I jump There's something about that The way we start all the kissing Sexy, cuddling Recording this, got me your name You got another man that be celosa Me just want you make you come cool, dulosa Limita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalu La cama se tututu Pa' mi que me hizo vudu De todas las mujeres que en el mundo las más chingales, tú Me hace falta Tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese uvalu Lulú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul Oh, come on and go I want a grace Look at my hair, baby, look at my face I'm gonna dance, baby, I'm gonna dance Bro Who are you? You are no need to send to me I'm here to have a drink And I don't give a I don't give a links Money powered Respect, buy phone call I know you my bro But I don't need it more Money powered Respect, buy phone call You are my bro I don't care I don't care ¡Suscríbete!